Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Selvien desde casa, esperando que se encuentre súper, súper bien. Bienvenidos y bienvenidas a este canal. Hoy tenemos nuestro tutorial número 6 acerca de Audacity, pero en especial cómo cantar y los tipos de voces. Este es mi canal en el cual puedes encontrar los 5 tutoriales que ya te he mostrado y también esta canción, la cual la tengo por acá lista y quiero que escuches esta partecita que suena de la siguiente manera. Ok, ¿por qué te muestro esta parte del video? Es muy importante porque es el trocito de voz que vamos a tomar para hacer este video tutorial. Vamos a pasar directamente a Audacity que ya está por acá nuestro programa abierto y vamos a comenzar con unas recomendaciones. Te quiero recomendar no tabaco, no bebidas alcohólicas, si puedes consumir el omega 3, las semillas, por ejemplo la miel, también la puedes consumir, el aguacate que es algo muy bueno y que recomiendan los abuelitos. Y este tu abuelito también te lo recomienda, bebé. Así que hoy te quiero contar otra cosita muy importante. No vayas a forzar tu voz. Si tu voz es muy alta, no te esfuerces en hacer un tono así como, ¡Ay, hola amigos! Y tampoco si tienes un tono muy bajo, no te esfuerces en hacer un tono alto porque te vas a arruinar. Ahí, ahí, ahí. No agua fría, no agua caliente, agua de la manera más templada que se pueda. Y si te gustan las bebidas calientes, pues ten mucho cuidado con ello. Si eres mujer, pues es muy recomendable que vayas y veas el tutorial de una mujer porque ellas saben mucho mejor cómo cuidar la voz. Y ahora vamos con lo siguiente. Encontrar la nota. ¿Cómo le hacemos con esa onda? Ok, si estás asistiendo a una academia, pues me imagino que ya te sabes en qué nota cantas. Y si no, pues bienvenido a los desterrados de las academias. Y por aquí seguimos. Vamos a ir directamente, como les digo, al programa y vamos a hacer primero que es la voz bajita. Esta voz es como de Do, Re, algo por ahí. Mi, tal vez todavía. Pero vamos a grabar lo siguiente. Y dice así. Yo me la paso pensándote, amándote, todos los días en mi cama extrañándote. Y ahí está. Ahora vamos con el tono medio que sería de la siguiente manera. Vamos a silenciar por acá y dice así. Yo me la paso pensándote, amándote, todos los días en mi cama extrañándote. Y ahora vamos con el tono alto que sería de la siguiente manera. Esperemos que pase ese carro y vamos a continuar con esto. Ahora sí. Yo me la paso pensándote, amándote, todos los días en mi cama extrañándote. Yeah. Y ahí está. Ok, ya terminamos. Y vamos a cortar esta parte que se grabó extra. Así que la vamos a suprimir. Y listo. Ahora quiero que escuchemos esto de por acá y suena de la siguiente manera. Yo me la paso pensándote, amándote, todos los días en mi cama extrañándote. Ahí está. Ahora la parte de los medios suena así. Yo me la paso pensándote, amándote, todos los días en mi cama extrañándote. Ahí está. Y la parte de los saltos que... Yo me la paso pensándote, amándote, todos los días en mi cama extrañándote. Yeah. Ahora estás en un muy buen punto del video en el cual vas a aprender cómo ponerle el tono si eres de tono bajo. Y quieres el tono un poquito más alto, entonces le das cambiar de tono. Y acá le puedes dar, por ejemplo, un número perfecto. Siete u ocho. Ocho para que sea un número parejo. Y suena de la siguiente manera. Yo me la paso pensándote, amándote, todos los días en mi cama extrañándote. Pero es muy recomendable que mejor lo hagas con tu propia voz. Ahora, si quieres hacerlo ya de una manera que suene más como un pequeño monstruo o un gran monstruo, como tú lo quieras llamar. Entonces le vas a poner por acá menos treinta y cinco para que suene de la siguiente manera. Yo me la paso pensándote, amándote, todos los días en mi cama extrañándote. Ahí está. Así tendría que sonar para que fuera un monstruo o algún efecto que tú quieras hacer. Ya sabes, eso te puede servir un montón. Vamos a ir con el siguiente paso que sería el tipo de voz. O sea, no solo hay medio alto y pues grave, sino que también puede haber el tipo de voz del golpeo. Que le vamos a llamar así porque así somos en guate, le ponemos nombre a todas las cosas. Y esto suena de la siguiente manera. Por ejemplo, podría cantar el golpeadito que sería algo así como tal vez para una tiraera, un maleanteo y suena así. Yo me la paso pensándote, amándote, todos los días en mi cama extrañándote. Esa es la parte golpeada y si se dan cuenta tenemos picos por acá. Pero muy aparte es que cantemos de una manera suavecita, un poquito más pegadito. Y hoy que tengo inspiración lo voy a hacer. Te estoy viendo, mami. Muy bien, vamos a hacer la partecita esta que es por acá. Y suena de la siguiente manera. Yo me la paso pensándote, amándote, todos los días en mi cama extrañándote. Yeah. Si se dan cuenta, bueno, estos picos son por los fallos técnicos de este micrófono. Pero lo vamos a volver a hacer para que ustedes digan, ay, sí, es cierto. Y suena así. Yo me la paso pensándote, amándote, todos los días en mi cama extrañándote. Yeah. Ahí está. Si se dan cuenta hay una gran diferencia en que acá hay picos y acá no tenemos picos. Ok, ¿cómo suena el coso con picos? Suena así. Yo me la paso pensándote, amándote, todos los días en mi cama extrañándote. Yeah. Ahora, sin picos va a sonar de la siguiente manera. Le vamos a quitar esto por acá y... Yo me la paso pensándote, amándote, todos los días en mi cama extrañándote. Yeah. Depende de cómo lo quieran hacer ustedes. La canción de Me Enamoré es bastante, bastante llena de picos. Porque me gusta como el tono alto, así como yo me la paso, pero que se escuche así como bailadito. Ya muy aparte que tú vayas y le cantes a tu pareja en el oído así, yo me la paso, pues ya no te amándote. Y todo el asunto. Pero ahí está. Amigos y amigas, espero que les haya gustado este tutorial. Es muy importante que ustedes tengan mucho cuidado con su voz y que la anden cuidando todos los días. Y que anden entrenando todos los días. Yo no soy el perfectísimo cantante, no soy tampoco el Luis Miguel o el Marc Anthony o el Baboni que estaban esperando. Pero por ahí les enseño un poquitico de mi experiencia, las recomendaciones, espero que las tomen muy en cuenta. Y ha llegado el momento también de saludar a la gente en el canal que sí obedece. Te voy a dar una indicación muy buena. Acá abajo, hasta abajo en la descripción te voy a dejar, comenta tal cosa y te voy a saludar en el siguiente video. Hay gente que hace caso y hay gente que no. En esta oportunidad vamos a ir directamente a los saludos. Así que espero que comentes, que dejes un buen me gusta, que actives la campanita y que te suscribas si no estás suscrito. Mi nombre es Elvin Buck. Para todos ustedes vamos a los saludos. Quiero enviarle un saludo muy especial a Isaías Miranda, a Reflexiones para la Vida, a Chase Jorman, a Christy P. Darotes, a Dark Funks, a Lonel Flow Oficial, a Oz March, que quien hizo caso, el único que hizo caso, a The Crazy Music SC, a ENZ Inch, a Jerry Leyva Oficial que también hace caso por ahí, a Wilmer Andrés Acevedo García, a Jairo Flow 15 García, a José que es un suscriptor público y a Liban Azeta que siguen comentando por ahí, Alfonso González González, saluditos especiales, PC de Cartón y también a La Chechu. Amigos y amigas que estén teniendo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche a la hora que vayan a ver este video. Su amigo Servina Voz se retira y con permiso. Te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo video.